¡Qué bueno que continúe el revista Jalisco! Le queremos enviar un saludo a Ramiro Marín. Él es nuestro compañero que está en el máster. Es un salón pequeño, pero que él se encarga de decir qué va al aire y qué no. Igual que algunos otros compañeros a los que queremos mucho, pero el día de ayer fue su cumpleaños. Así que Ramiro, te mandamos un beso y un abrazo. Conocido como Remy, sí, yo sé, de aquí todo el mundo tiene... De cariño, todos tienen apodos de cariño. Sí, o un hombre corto, ¿no? Felicidades, Remy. Bueno, es jueves de oficios y hoy vamos a conocer el trabajo de una cocinera que sin duda que hay que tener mucho sazón para este oficio. Ella es Alma Flores y desde hace 13 años comenzó en este oficio y trabaja en un hotel. Imagino que ahí están las quemadas a la orden del día, ¿no? Sí, la hotelería regularmente debe tener dos comedores, ¿no? El comedor de los empleados, este, que salen y salen charolas. Pero debe tener obviamente a sus chefs, cocineros, en la parte, pues, del público, del que se hospeda, ¿no? Así que, este, es de verdad, hay que saber atender ambas exigencias. Así que vamos a ver. Vamos a conocer. ¿Qué tal, amigos de Revista Jalisco? En esta ocasión, ahora sí que nos metimos prácticamente, o literalmente, mejor dicho, hasta la cocina. Y es que conoceremos lo que realiza una mayora, también conocida como cocinera. Para ello, platicaremos con la señora Alma Flores, quien ya tiene años, años dedicándose a esto de la cocina. Alma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Ahora sí que ya invadimos su lugar de trabajo. Bienvenidos. Esta es su cocina, es su casa. Alma, muchas gracias. Por cierto, huele muy rico. Gracias. Alma, ¿qué le parece si le platicamos a nuestro editorio lo que realiza en una jornada laboral? ¿Cómo es que usted inició en esto de la cocina? Bueno, pues yo inicié a muy pequeña edad, el gusto por hacer tortillitas, el gusto de saber los sabores, combinar las recetas. A muy pequeña, yo trataba de visualizar, de saborear, y decir, esto contiene esto, esto contiene esto otro. Y en un colegio donde yo, fue mi primera experiencia de trabajo, me metía con las madrecitas a aprender el oficio de la cocina. Y me daban la oportunidad, y de ahí fue donde me empecé a desprender en la cocina. A los 13 años, me comenta. A los 13 años, sí. ¿Y su primer platillo o una tortilla? No. ¿Su primer alimento? Tacos al vapor. Tacos al vapor. Tacos al vapor, sí. Puedo decir que es mi especialidad. Bien. Alma, ¿qué es lo que más disfruta de su trabajo? La elaboración de los platillos, la combinación. Sí. Retos nuevos. Saber que salimos victoriosos en esos nuevos retos. Ajá. Esa es una satisfacción. Pero, pues, hay de todo en esto. Buenos comentarios, malos comentarios, y de todo tenemos que aprender. Bien. Al inicio de la intervención mencionaba acerca de la palabra mayora. ¿Qué es una mayora? ¿De dónde proviene la palabra? Tengo el conocimiento que es el nombramiento que se le daba a la cocinera, a la que cocinaba para los hacendados. Ajá. La mayoral de los hacendados. Era la cocinera, se puede decir, principal de los hacendados. Por eso fue que se me dio este nombre. Sí. Porque desde que se inició este hotel, estoy aquí al servicio de la... Trabaja para un lugar donde se... Ahora sí que vienen las personas a hospedarse. Sí. Y a disfrutar de algún paisaje, de algún panorama único, pero también de la cocina, ¿no? De la gastronomía. Y como le vuelvo a repetir, este, para mí es una satisfacción muy grande el saber que los clientes se van con un agradable sabor de boca. Sí. ¿Qué le ha tocado convivir precisamente con los clientes? ¿Alguna experiencia única que le haya marcado en esta trayectoria como cocinera? En una ocasión, un cliente, que ya era un poco más mayor que yo, me mandó a hablar y salí a ver qué era lo que se le ofrecía. Y estaba con un sentimiento encontrado porque decía que él sentía que jamás se iba a volver a deleitar ese sabor. Y lo volvió a encontrar aquí, pues para mí fue, pues algo muy, muy, muy emotivo el que me haya dicho que así cocinaba a su mamá. Experiencias únicas. Claro. Que la dejan marcada entonces. Sí. Ha habido muchas, ¿verdad? Ajá. Pero esa me dejó muy impresionada porque el señor estaba muy conmovido. Sí. Tenía un sentimiento grande encontrado. Alma, descríbanos un poco su lugar de trabajo. ¿Qué elementos lo integran? A ver, explíquenos un poquitito. Aquí tenemos ya algunas piezas, por ejemplo. ¿Cuál es su herramienta de trabajo? Pues mi equipo principalmente de cocina, los ingredientes que vamos a utilizar para elaborar la receta. En esta ocasión vamos a preparar unas adelitas. Ajá. Es una pechuga de pollo rellena de queso de cabra bañada con una salsa de flor de calabaza. El grupo que llega hoy tiene un menú ya especificado. Sí. Y tiene su menú para cada día. Y el día de hoy serviremos en la comida la pechuga de pollo. Pechuga. ¿Cómo es que se prepara para realizar este tipo de platillos? Pues miramos la orden de servicio, mandamos hacer el pedido a nuestros proveedores, llega aquí y pues nos organizamos, por decir mis auxiliares. Sí. En la elaboración de picar los vegetales para saltearlos para la guarnición del platillo. Ajá. Yo en el plato fuerte, mi otra compañera, en la elaboración del postre, aguas frescas, el coffee break, la preparación de pastitas. Es decir que trabajar en la cocina es trabajar en equipo. Claro, claro. Este, cuando hay un grupo grande, pues nos reforzamos, tenemos dos turnos aquí en cocina y nos apoyamos hasta con doble turno, todos. Entonces, ¿cambiaría su oficio si le llega una propuesta y le dicen, ¿sabes qué, Alma? Hay que hacer otra cosa, menos algo de la cocina. ¿Usted cambiaría esto que ya lleva tantos años realizando? No creo. ¿Por qué? Porque es lo que más me gusta. Ajá. Tengo otras opciones, pero solamente por dos opciones malas cambiaría. ¿Por qué? Enfermería. Enfermería. Ajá. Sí. Y Zastrería. Alma, ¿usted cómo fue que comenzó a incursionar esto en esto de la cocina? ¿Algún familiar? ¿Fue qué? Mi abuelita. Mi abuelita. Yo la recuerdo, yo recuerdo que cuando yo salía de la escuela, mi abuelita cocinaba en pura leña. Con pura leña. Ajá. Y ella en su fogón tenía tres fogones. Y a mí me encantaba porque siempre cuando llegaba olía a café de olla, a maicena, a los frijolitos. Y yo cuando salía de la escuela, en vez de ir, regreso a casa, yo me iba con mi abuelita y, por supuesto, mi café de olla, porque desde muy pequeña tenía el gusto por el sabor del café. Y yo sé, yo siento que de ahí yo tenía esa intuición por la cocina. Porque yo, yo, mi abuela era una persona muy trabajadora. Ajá. Y ella me decía, o sea, yo le preguntaba por una receta y ella me decía, no mi niña, mire, póngase a elaborarla. Sí. Y estaba chica y yo ayudaba, yo miraba cuando molía a ella en el metate sus moles, porque obviamente no había licuadora, no había nada de eso. Y desde muy pequeña yo observaba a mi abuelita mucho cómo cocinaba. Ella recibía en su casa muchos visitantes siempre y tenía la paciencia de cocinar solita. Para tanta gente, yo ahora me cuestiono, yo digo, ¿cómo mi abuela, sin renegar, elaboraba comida, tortillas para toda la gente que me llevaba siempre? Y justamente ya que estamos hablando de la familia, ¿usted tiene hijos? Claro, tengo tres hijos. El mayor, él es chef de carrera, la del medio es licenciada y la más chica es estilista profesional. De alguna manera, al chef, ¿usted fue quien le fue orientando por dónde iba la cosa en cuanto a la cocina se refiere? Yo creo que él también tuvo una intuición sobre la cocina, porque muy pequeño, él me decía, mamá, ¿en qué te ayudo? Yo lo recuerdo muy pequeñito, en cuanto miraba los tomates, él comenzaba a pelarlos. Sí. En una cocina, recuerdo un dato muy curioso, yo iba a preparar mole y fui a la tienda a traer los ingredientes. Entonces, cuando regresé, él ya se estaba comiendo el chocolate y le dije, lejos la tienda y volver a ir a traer otra vez chocolate. Y me dijo, pero con esto se prepara, me dio un chile, un chile mirasol. Le dije, sí tienes razón, pero me hace falta el chocolate. Sí. Sí, pero desde muy pequeño él también ya tenía esa noción. Entonces, para ser cocinero, desde su punto de vista, ¿se nace o se hace conforme a la vida? Yo pienso que se nace y es cuestión de que te guste, de que te guste, porque yo la verdad he visto chefs de renombre que tienen que tener el gusto, no que se hicieron, que de veras les guste. ¿Cuál es la principal característica que debe tener un cocinero para que pueda transmitir esos sabores, esos olores únicos en los platillos que presenta? Yo creo, y yo lo he comprobado, y se lo he transmitido a mi hijo, principalmente a él, que mucho, mucho tiene que ver su estado de ánimo. Ajá. Mucho tiene que ver, la mera verdad. Además de todos los ingredientes, va uno extra, entonces. Sí, principalmente su estado de ánimo es el que le va a ayudar a que todo salga con un buen sabor. Bien. Alma, pues muchas gracias por recibirnos en su lugar de trabajo. Ahora sí que nos vamos con un buen sabor de boca en todos los sentidos. Muchas gracias. Y también un olor único y especial. Esperamos y pronto vuelvan por aquí. Claro que sí. Alma, Flores, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y por explicarnos principalmente lo que es una mayora que tiene algo de relación con lo que es una cocinera. Gracias. Y a seguir disfrutando y a llevar estos sabores únicos hasta todos los paladares que puedan alcanzar. Espero que también ustedes pronto pasen por aquí a deletar. Claro que sí. Muy bien. Alma, muchas gracias. Gracias. Ahí lo tienen amigos de Revista Jalisco en esta ocasión, el oficio de lo que hace una mayora, mejor conocida como una cocinera. Así como estos oficios más en las próximas emisiones porque les tendremos muchas sorpresas. Muchas gracias. Hasta el momento. Regresamos al estudio. Hasta la próxima. Gracias.